El antiguo edificio de Correos en la Plaza Gabriel Miró ya es la nueva sede de la Generalitat Valenciana en Alicante. Se trata de uno de los máximos exponentes de la arquitectura de la Edad de Plata Alicantina, que desde hoy forman parte de los edificios institucionales del Consell de Chimopuch, en la capital. Durante la inauguración celebrada este lunes, el presidente de la Generalitat ha asegurado que Alicante supone un impulso para la comunidad valenciana y se ha remitido a que, según la Dirección de Políticas Regionales y Urbanas de la Unión Europea, Alicante es una de las pocas provincias que va a ganar población en edad laboral durante la próxima década. Alicante está impulsando la comunidad valenciana en muchos aspectos. Es un faro de innovación para la comunidad valenciana y la que desde el distrito de la ciudad se ha puesto, pero también desde el punto de vista de lo que ha sido durante este tiempo la apuesta por el empleo. Esa es la provincia de Alicante en estos momentos, la provincia crece más en las creaciones, es la que ha reducido más el paro, es la que tiene un dato único. Y es que, gracias a Alicante, la comunidad valenciana es una de las pocas regiones europeas que, según la Dirección General de Políticas Urbanas de la Unión Europea, va a conseguir ganar población activa en los próximos años de la próxima década. El presidente Puig ha citado como apuestas de generalidad por la descentralización y por Alicante la Consellería de Innovación, el Distrito Digital, la Agencia de Protección del Territory, la Learning Factory de Elche, la Plataforma Inteligente de Destino en Benidorm o la subsede del IBAM en Alcoy. Además, el jefe del Consejo ha manifestado que desde 2015 la inversión territorializada de la Generalitat en Alicante ha aumentado un 230% al pasar de 182 a 610 millones de euros. La Generalitat está presente en Alicante de una manera bien efectiva. La inversión territorializada desde el año 2015 ha aumentado un 230%, de 182 a 610 millones. Y eso es simplemente hacer justicia. No se trata de ninguna acción discriminatoria en positivo, aunque sea. La antigua Casa de Correos de Alicante no será solo un espacio administrativo, ya que pretende erigirse en un espacio abierto para la ciudad y para la provincia. Y así, desde este martes 21 de marzo, alberga una exposición de la Agencia Fotográfica Internacional Magnum, que está comisariada por su presidenta, la alicantina Cristina de Midel, y que bajo el título Close and Oath, muestra el trabajo realizado por fotógrafas de la agencia.